¿Cuándo me vaya a alcanzar el padre de ti? Ya los hombres se vuelven a empezar Oh no, oh no No, 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 no Avanzamos con más música, se llama La Cumbia, La Cumbia La Cumbia de la Rufiana Yo quiero ver a toda mi gente de Salinas Antes de empezar la música Todo el mundo levantándome las manos de atrás Arriba, arriba, arriba Bienvenidos a toda mi gente, bienvenidos El definición de Diego de las Reyes Dicen El definición de la vida es la situación Cuando voy por la noche a la parra Lleva la pasión Y saque cualquier venta Y el alcalde con Isara La pasión está muy corta En el primer pantano Con esa miniva en la besara Que desbloque Tiene muy grande su boca Con el centro tiene que Para darme aguantado Se contiene que el cambio El colote lo da Para nada bonito Una brusa a las regionales Cominaría mejor Si tiene como si me va Somos reyes Somos reyes Arriba 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 Por los de los zapatos Arriba Oroko Más Sívimo Sívimo Amigos y amigas Este es un novenaje para el Superdrupo Colombia Huepa 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 hue